La luz es un minuto y se sabe, y se puede comenzar a mirar Los gestores encendidos en las tardes de verano ¿Cómo va a ser quien lo ha escuchado? Cabe mucho del sur y vuelo a la luz, a melucha y a su lado Ay, yo no cambio por mi forma En un video de 3 minutos con 42 segundos se promocionará el folclore generaleño La iniciativa es del instructor Gilberto Abarca Apoyada por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón Para ello se convocaron a unos 12 grupos folclóricos de diferentes partes del cantón Quienes participaron en la grabación en el Parque de San Cidro de El General Para este video se escogió la canción Alma Gindraleña Del profesor de Educación Música, Cristian Picado Aquí tenemos que agradecer, agradecer tanto a Gilberto Abarca Al corógrafo organizador, a los grupos participantes A Dani que nos va a ayudar con el video A los fotógrafos, a la municipalidad que nos facilita los instrumentos Para poder nosotros hacer esto ¿Qué queremos hacer? Resaltar, tener un video que resalte el folclore del Valle de General como tal La iniciativa más que todo es promover el folclore de Pérez de León Y tanto también el cantón de Pérez Dar a conocer a Pérez como una parte cultural y folclórica De la variedad de grupos que tiene Porque la idea no era que solo un grupo Era venir todos los que pudieran Entonces digamos, en sí fue esa fue la iniciativa Desde el principio justo junto con la oficina de gestión cultural Se quiere con ello resaltar el folclore que hay en el cantón Y la cantidad de grupos que están surgiendo Primero, usted verá, se ve hermoso Los colores vivos que tenemos acá en este momento Y con qué fondo, pues esa señora catedral que tenemos Este parque tan hermoso Que es del cantón de Pérez de León Y que hay que disfrutarlo Dar a conocer la parte de Pérez como una unión folclórica A nivel nacional Digamos, al inicio Se quería hacer el video el 25 de julio Pero por diversas razones De patrocinio, cosas así, de video Y cosas así, no se logró Ahora sí ya, para el 15 de septiembre Es la idea de poderlo ya, subir el video Se espera que este video esté listo este mismo mes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!